En fin, me importan mucho los tamaños pequeños, porque la fotografía yo creo que tiene que tener un formato adecuado a su propio lenguaje. Y aquí reivindico mucho que la fotografía en el pequeño tamaño no es porque es más grande y proporcionalmente mejor la fotografía. Eso es otra problemática, pero veréis imágenes de lo más pequeño que hay, que es un contacto de 24mm x 36mm de SUDEC, que es de una poesía y recubre toda la fuerza dentro de esta pequeñita imagen. O sea que no es una cuestión de formatos, simplemente que sea adecuado a la imagen. Gracias por ver el video.